Eso es lo que ustedes querían, pues ahí lo tienen Y este es solo el principio Enamorando como siempre, aunque diga muchas cosas Cuando estás conmigo Y yo quisiera traerte, yo quisiera comentarte Pero tú siempre de todo yo conmigo Y cada vez me pones en el piso Y cada vez me haces sufrir más Pero yo sigo mi engaño porque quiero ser tu huevito chico Te enamorás Te enamorás Te quiero vida media, no me hagas esperar Te enamorás Te enamorás Te ofrezco el corazón, no me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Y cada vez que tú me miras Yo me animo a la siguiente vida mía Que es de miedo Porque te pones tan seria si me abrazas Y me quitas la ilusión de ser tu dueño Y cada vez me pones más difícil Y cada vez me haces sufrir más Pero yo sigo mi engaño porque quiero ser tu huevito Y te tengo que enamorás Te enamorás Te enamorás Te quiero vida media, no me hagas esperar Te enamorás Te enamorás Te ofrezco el corazón, no me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Tú siempre de todo yo conmigo Y cada vez te pones más difícil Y cada vez me haces sufrir más Y cada vez me haces sufrir más Y cada vez me haces sufrir más Pero yo sigo mi engaño porque quiero ser tu huevito Y te tengo que enamorás Te enamorás Te enamorás Te quiero vida media, no me hagas esperar Te enamorás Te enamorás Te enamorás Te ofrezco el corazón, no me hagas sufrir más No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Se enamorás Tuyo siempre Un arraigo con un bebé De mi hermano Jerry y el rojo Y cada vez me pones más difícil Y cada vez me haces sufrir más Pero yo sigo mi engaño porque quiero ser tu dueño Y te tengo que enamorar Te quiero vida mía, no me hagas esperar Te ofrezco el corazón, no me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Tú y yo siempre Un paso al frente dominicano Siempre tuyo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! Si están contentos quiero oír la bulla Ya quiero oír la... ¡Ay, ay, ay!